Luego de ganar una beca de la Fundación Carolina que lo llevó a estructurar su guión en España, Salvador del Solar debutará como director de cine con una película basada en la novela La Hora Azul, del escritor peruano Alonso Cueto, y que tendrá como protagonista nada menos que a Christian Meyer. Es un antiguo amigo mío, desde antes que fuéramos actores, que tenemos 14 años, y para mí ser guionista es un sueño, una actividad a la que le tengo un respeto inmenso, y lo mismo ahora para dirigir. Espero que en el 2013, si tengo suerte, pueda estar rodando la película. El actor llegó de Colombia para ser parte del lanzamiento de una campaña publicitaria, de la cual es imagen. Salvador acaba de culminar las grabaciones de la telenovela Amar y Temer, de la cadena Caracol, en donde interpretó a un boxeador. Realizando un sueño muy antiguo, en mi parte que era hacerle boxeador, lo cual implicó no solamente un trabajo físico muy exigente, sino el trabajo técnico de hacerme boxeador. Trabajé en la Liga de Bogotá, con parte de los entrenadores del equipo olímpico colombiano, dos cubanos. Así que es una experiencia muy rica, a la que me siento muy agradecido. Aunque tiene pendiente algunos castings en tierras cafeteras, no descarta retornar a Lima, para trabajar en alguna producción nacional. Siempre he abierto la posibilidad, la última vez fue en 2009, cuando tuve la suerte de estar en una pulga en la oreja, esa obra fantástica que además con tantos amigos, y en el enano, en la serie, esa vez pude estar cuatro meses acá. Y siempre he abierto, por suerte estoy en Colombia, que está un paso, un peorela, un beso grande, tiempo largo que no nos vemos. Muchas gracias por la entrevista y por siempre, por la cobertura, por mi trabajo. Que les vaya muy, muy bien.